Entonces, ¿por qué hay tantos ataques? Que decía anteriormente Hay una gran carencia de inversión en seguridad Hay empresas que pueden invertir y no lo hacen Entonces, por eso hay tantos ataques También es muy complicado Defenderse Un fallo de seguridad puede venir por múltiples vías Ya os he dicho Puede haber un ataque de este tipo de cero de ahí Un fallo que no es conocido Puede haber un ataque de un sistema que tenemos desactualizado Puede haber un ataque porque un usuario se equivoque Pinche descarga algo que no debe ¿Cómo controlamos lo que todos los empleados hacen? Si tenemos miles de empleados Con que la LIEU 1 Ya puede haber descargado algo modicioso de la red Es altamente complicado Entonces, hay que trabajar bajo esta premisa Que llevo diciendo un tiempo de Va a ocurrir un incidente en algún momento No existe la seguridad del 100% en ningún caso Hay que tener esa premisa en mente de algo va a ocurrir Y la diferencia va a ser ese tiempo de respuesta El tiempo que tardemos en detectar algo ha ocurrido Y cómo respondemos a ello va a ser clave Porque cuanto más tardemos en detectar esta amenaza Más cosas graves nos han podido hacer O más ha podido extender ese problema por la empresa No es lo mismo que haya un ordenador afectado Que haya 500 afectados en la empresa Por eso el corte telefónica le dijo No, no, no Cortamos, vamos a acotar la amenaza Y luego ya continuaremos con el trabajo normal Y vamos a proteger los sistemas críticos Que nadie de nuestros clientes se caiga Pero ese tiempo de respuesta es clave Si no tengo personal especializado en ciberseguridad Si no tengo nadie que me pueda garantizar ese tiempo de respuesta Pues lo voy a pasar muy mal O no voy a ser capaz De detectar esta amenaza a tiempo Y cuando la detecte ya sea tarde Y me veo en la tesitura lo mismo De que o pago un rescate de no sé cuánto dinero O no tengo empresa literalmente Este oleoducto de Estados Unidos que he comentado Si buscáis Colonial Pipeline Es la noticia que hubo Tiene muchísimo dinero Pero no he invertido en ciberseguridad O no he invertido en lo suficiente Y acabaron pagando Y acabaron pagando porque si no No funcionaba su empresa Luego se recuperó gran parte del dinero Por el Departamento de Justicia de Estados Unidos Pero esta empresa pagó millones de dólares Esa inversión la podían haber hecho En ciberseguridad En tener cosas como copias de seguridad Y no lo hicieron De hecho se pueden incluir Y hay muchas empresas dedicadas A ofrecer servicios de Ya no solo servicios de seguridad Sino productos enfocados a la seguridad Luego ponemos alguno Pero por ejemplo alguno Para que os vaya sonando Y lo veréis más en Bluetin Hay productos que se llaman como SIEM Security Information Event Manager Que es un sistema para monitorizar Los equipos e infraestructuras de una empresa Entonces yo no estoy viendo A ver qué ha pasado No, yo ni monitorizo mi red Monitorizo mis equipos Y si pasa algo Me entero Si no monitorizo Si no me fijo de las cosas que están pasando Estoy ciego ¿Cómo me voy a enterar que está pasando algo? Si no estoy revisando Si no estoy monitorizando Mis equipos Entonces eso es algo Altamente popular Que no muchas empresas tienen Al final Muchas empresas Lo que acaban es contratando Este SIEM A una empresa proveedora de seguridad Y hay muchos productos de ciberseguridad Llevaremos varios Porque Es más fácil Suplir al final A lo mejor La compra De determinado Antivirus moderno Como lo que se llaman ahora EDRs O poner un SIEM Que la gente Es altamente complicado Porque faltan personales Formados en este campo Tener gente que sepa O que se esté formando En ciberseguridad Como vosotros No hay Literalmente Hay muy pocos Entonces bueno También esta es aparte De hay muchos productos De ciberseguridad Que te ofrecen Y hay grandes empresas Que están creciendo con esto Pero hay un factor humano Que es difícil de cubrir Y es necesario también Por muchos productos que compres Esto te va a dar una alerta En algún momento Y quién va a encargarse De solucionar Esa alerta O de solucionar ese problema Con esto quiero decir Que aunque hay productos De ciberseguridad Y veréis luego ya En el módulo de Matching Learning Que se aplica Matching Learning Ciberseguridad Detección de ataques Hay una parte Que es intrínsecamente Manual Y no hay más opción Una persona Tiene que encargarse De resolver ese incidente Se va a apoyar De herramientas Evidentemente Pero es necesario Ese factor humano Y ese empleado Que es difícil de conseguir Y hay Y hay pocos Entonces Al haber cada vez más ataques Al haber una mayor necesidad Por eso es actualmente Yo creo uno de los sectores Laborales en la informática Que más se está pagando Y más valorado Se está En ese aspecto Porque hay menos Es literalmente Eso La gente se mete A desarrollo web Móvil Y demás Pero Tú puedes decir Se desarrolla un móvil Pues me centro en esto Pero es que la ciberseguridad Al final acaba Abarcando desarrollo móvil Web Cualquier tipo de De uso tecnológico O administración de servidores Tiene que tener Ciberseguridad De uso tecnológico De uso tecnológico De uso tecnológico De uso tecnológico De uso tecnológico